Jurídicamente los días se le endurecen al bronco y podría pasar años para que vuelva al campo. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que van contra funcionarios y dueños de la empresa de telecomunicaciones TSN, la favorita del ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien presuntamente habría facturado miles de millones de dólares por negocios indebidos. Vienen carpetas contra secretarios, vienen carpetas contra proveedores y que luego usando facturas falsas 69B con empresas fachada, pues lavaron y limpiaron dinero que luego iba a manos de operadores y que esos operadores los llevaban a manos de secretarios. Y es que la empresa de telecomunicaciones y servicios del norte le vendió al estado equipos de radiocomunicación, pruebas COVID-19 y hasta patrullas, por un costo de hasta 20 veces su valor, además de obtener un contrato con documentos falsos. Son actos de investigación que la autoridad investigadora está realizando y por ende hay que ser respetuosos de ello. Pero también exfuncionarios forman parte de la nueva lista de perseguidos por las autoridades. Y aunque no se dieron a conocer nombres, sí los cargos, como el exsecretario de Salud, el exsecretario general de Gobierno y la exsecretaria de Educación, quienes buscan ser testigos protegidos para disminuir sus sentencias. Ya hay secretarios y proveedores que quieren ser testigos protegidos para informar para arriba quién pedía y cómo pedía y cómo acababa el dinero en la campaña. Años atrás, Jaime Rodríguez Calderón había prometido acabar con los robos y la corrupción con castigos despiadados. Ahora se encuentra prisionero en Napodaca por los mismos delitos que él había prometido eliminar. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, cierre edición.